La 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 la... La 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 la... Mini Malito ya llego, todos los dias al jerte Con mis amigos voy a cantar Mini Malito ya esta aqui ¡Mini Malitos! ¡Buen día! ¡Hola! 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 ¡Hola, Cintia! ¡Hola! ¡Hola, Manfredo! ¡Uy! ¡Hola! Anoche vinieron a comer los abuelos y parece que comió mucho. ¡Sí! ¡Yo a veces! ¡También como mucho! ¡Y me queda la comida en el cuello! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, saluda a tu papá y entremos. ¡Chao! Hasta luego. ¡Chao, Manfre! Adiós. ¿Te gusta? ¡Chao, Manfre! ¡Chao, Manfre! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Han? ¡Un, un! ¡Un! ¡Un! ¡Ah! ¿Han? ¡Ah! Manfredo, ¿te duele la panza? Sí. Vení, vení que te preparo un té. Sí. Yo, yo, yo también se hace ruido. A ver. Yo también puedo. No. 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 Permiso. Permiso. ¡Tan ahora frío! ¡Qué lindo! Le duele acá, acá y acá. Hay que darle una inyección. A mí no me duele nada. Chicos, a Manfredo le duele la panza. ¿Quieren que les cantemos algo para que se sienta mejor? Mi mamá me lleva sin mucha tardanza a ver al doctor. Me duele la panza. El doctor sonríe, luego me revisa. Toca mi barriga, también me da risa. Pone cara rara, levanta una ceja. ¿Acaso comiste mucho en la merienda? Le respondo pronto, comí milanesa. Con papas, tomate, queso y mayonesa. Dos chocolatines, trece caramelos. Once cubanitos y después puñuelos. El doctor se agarra los pelos y grita. ¿Cómo cabe todo en esa pancita? Escribe prolijo en una receta. Unos garabatos y me indica dieta. Ah, sopita y agua me tienen ahora. Que termine pronto, no veo la hora. Pero me di cuenta en que me equivoqué. Y esto que les cuento no pasa otra vez. Los dos chocolates fueron demasiado. La próxima, uno. ¡Uno, pero bien! Y esto ha terminado. L 2003 Ya, mira, viva. ¡Oh! ¡Oh! Homie, homie. ¡Hermiso. Homie. Homie. Homie, homie. ¡Eso es un pelo! ¡Oh! ¡Quiero, quiero! ¡Mmm! Mmmmmmmmmmmmmm! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmm! ¡Cat-cat-coat-caat-cat-coat-caat! ¡Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Chicos, no erupten. Están tomando la merienda... No, no, no. No, 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 no. A Manfredo le duele un poco la panza. ¡Manfredo! Te vino a buscar tu papá. Chicos, saluden a Manfredo que se va... Bueno, ojalá mañana esté mejor. Seguro va a estar mejor. Chao, Manfredo. Vamos, Manfredo, ahora cuando lleguemos a casa, mamá te va a dar algo para la panza. La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!